¡Hola! ¡Buenos días, mi gente! Bien, pues hoy vamos a visitar Kipps Bay en el condado de Manhattan. Desde Kipps Bay, Manhattan, New York City, vuestro amigo, Jordi. Kipps Bay, 1.3 kilómetros cuadrados y unas 50.000 personas viven aquí. Tal y como he mencionado, Kipps Bay tiene una población de unas 50.000 personas en donde el 66% son de etnia blanca. Un 20% son asiáticos. Un 10% son latinos. Y un 4% son afroamericanos. Tiene muchísima gente trabajando en el sector de los hospitales, ya que hay varios aquí. De hecho, la mayoría de los chequeos anuales y otros test que me tenga que hacer, los hago aquí en esta zona, en Kipps Bay. De hecho, en este hospital donde ves que pone N-Y-U en Guayulangón Health, aquí es donde normalmente yo vengo. Se le llama Kipps Bay por un neerlandés de mediados hasta finales de los 1600. De hecho, de 1631 a 1690, que tenía una hacienda bastante grande en esta zona. También comentaros que obviamente aquí había una bahía que ya no existe. Y debido a este personaje, le llamaron a esta zona la bahía de Kipps Bay. Esta es una de las casas más antiguas que está aquí en el centro de Manhattan. Se cree, aunque no están seguros, que fue construida sobre el 1790. Uno de los hospitales más famosos de la ciudad es este, el Bellevue. Este hospital mayormente está dedicado a la gente que padece de enfermedades mentales. La mansión que tenía Jacobus Hendrickson Kipp fue demolida en 1851. Y está considerada la última gran granja que hubo en el condado de Manhattan. Aquí tenemos el Hunter College. Este es uno de los varios campus que tiene a través de la ciudad. De hecho, yo fui a estudiar el curso de software tester, aunque nunca terminé trabajando en ello, en uno de los campus, el que está en la 68. Y es una universidad pública. Como podéis ver, hay varias instituciones aquí en Kipps Bay. Lo cual se traduce en muchísima gente joven. Y la mayoría de ellos van a los bares, restaurantes que están en la tercera avenida. O en la segunda. Bien, sigo aquí en Kipps Bay. Como podéis ver, sus edificaciones son muy diversas. A mí, en lo particular, es un barrio que me gusta, pero que no está demasiado bien comunicado con el metro. Ese es el único pequeño problemita que yo le puedo encontrar a Kipps Bay. Pero es muy tranquilo. Tiene varias avenidas donde tienes muchísimos restaurantes, tiendas, etcétera. Esos edificios altos que veis ahí son el Waterside Plaza. Vamos a ir a visitarlos. Las coordenadas de Kipps Bay son la calle 34 al norte, el East River al este. Ahora ya estoy a punto de entrar en el Waterside Plaza. La calle 23 al sur y la tercera avenida al oeste. Esto que tenéis aquí es una escuela internacional. Esos edificios que veis ahí pertenecen a Peeble Cooper Village. Bien, pues ya estoy aquí en el Waterside Plaza, construido en 1973. Son cuatro edificios, más unos cuantos duplex adosados. Ahí tenéis los duplex. Ahí en total creo que son 1.470 apartamentos aquí en Waterside Plaza. Y vamos a acercarnos al East River porque las vistas desde allí son bien bonitas. Bien, comentaros que un 15 de septiembre de 1776, 4.000 soldados ingleses desembarcaron en esta zona. Ahí tenéis el Williamsville Bridge al fondo. Todo esto que veis es parte de Green Point. Es increíble lo muchísimo que están construyendo. Eso es el Queensboro Bridge, que espero que ya lo hayáis visto en el episodio 2x1, Queensboro Bridge y Queensbridge Houses. Y esa parte de allá abajo, todo eso ya es Williamsburg, el norte de Williamsburg, que lo voy a subir dentro de poco, pero cuando veáis este ya estará subido. Pues 4.000 tropas inglesas desembarcaron un poquito más arriba de aquí, sobre la calle 30, donde están esos yates. Solo había 500 soldados de las tropas de George Washington y por supuesto no pudieron contenerlos. Y Washington tuvo que subir hacia el norte, después hacia Fortrion, primero Harlan, después Fortrion, después tuvo que cruzar hacia New Jersey y bueno, hasta que eventualmente Washington se pudo rehacer y les dio pau pau a los ingleses. Muy bien, pues lo vamos a dejar ya para Kips Bay, con estas bonitas imágenes del East River. Espero que os haya gustado, que os hayáis hecho una pequeña idea de qué se trata Kips Bay. Ese edificio que veis ahí es el de la UN, el de la ONU. Y ya sabéis, si os gusta lo que veis, suscribíos. A ser posible, dadle al like, muy importante que le deis al like, por favor. Eso me ayuda a que se visionen más mis vídeos, a que tengan más reconocimiento en internet. Y contádselo a vuestros amigos conocidos y saludados. Eso es todo desde Kips Bay, Manhattan, New York City. Se despide vuestro amigo, Jordi. Amén.